Te detuve el reloj en la puerta del cielo Te dejé con las ganas, no digas que no Y esa dosis perversa entre dulce y veneno Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos Ema, 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 tu boca es un poema, ema, ema Vamos a tirar esta cuerda, que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumplen mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Voy a abrir las páginas de mi cuento Ven para escribir tu historia por mi cuerpo Y acerca esta trama se acabe en la cama Si tú eres la serpiente yo soy la manzana Ya no queda mecha en esta vela pa' quemar Ven recórreme en la oscuridad Y si me gusta mañana volvemos a empezar Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmpleme, cúmpleme, cúmpleme que pa' complacerme eres mi esclavo No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Yo te llevo a tu final feliz Emma, Emma, Emma Tu boca es un problema, Emma, Emma Vamos a tirar de esta cuerda Que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Dame, dame mi final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Y dame, dame mi final feliz